¡Suscríbete al canal! Así que nada, vamos a darle caña a este pedazo de juego y cuando acabemos con este pues vamos a seguir un poquito más para arriba, vamos a seguir al Castlevania 2, al Castlevania 3, al Super Castlevania de Super Nintendo, pero bueno, poquito a poco, que nadie se vuelva loco, que no vamos a subir todo aquí de la noche a la mañana, pero bueno, poquito a poco. Así que espero que a los que os guste este tipo de juegos, pues espero que os guste lo que os cuento y nada, a verlo, ¿de acuerdo? Así que vamos que jugamos. Bueno, pues ya estamos aquí con el Castlevania, le damos Start y nos acercamos aquí al Castillo del Conde Drácula. Esto era un juegazo en su época, la verdad es que sí, tremendo juego. Bueno, aquí hay que pegarle a estos jugantes que hay aquí, aquí nos da la mejora del látigo, otra mejora más. Aquí hay un truquito para sacar un saquete de mil puntos que está escondido, que es saltando aquí justo en el borde de la puerta, ahí, y otra vez en el borde, saltamos de vuelta y lo podemos coger. Porque si te metes mucho para adentro, pues el personaje se mete dentro del castillo. Bueno, aquí hay que romper estos candelabros. Los candelabros son los que tienen escondidos pues armas secundarias, ahí tenéis el reloj, o corazones. Entonces, con los corazones podemos hacer uso del arma secundaria más o menos veces, si tenemos pocos corazones pues podemos usarlo menos, y si tenemos más corazones podemos usarlo más. Cuidado con la pantera, ahí, y subimos para arriba. Bueno, pues hay que romper los candelabros para intentar conseguir el máximo de corazones posibles, ahí ves arriba que tenemos 22, mira acabamos de coger el agua bendita como arma secundaria. Aunque para este nivel no es que sea tremendamente efectivo, aquí nos va a venir mucho mejor el hacha, ya que el enemigo final de esta fase es un murciélago gigante. Y nos va a venir mucho mejor el hacha, porque se queda el murciélago colgado en el aire, y entonces pues desde ahí con el hacha, como describe una parábola, podemos darle mejores toques. Ese crónico elimina a todos los enemigos que hay en pantalla, cruzamos la puerta. En la saga Castlevania se caracteriza mucho que hay muchas cosas escondidas, como aquí por ejemplo, ahí tenemos a un pollo escondido. Así que cuando veáis un bloque así sospechoso, que creáis que puede haber algo, no dudéis en meterle un latigazo, porque es posible que os encontréis como que hay o una mejora para el arma secundaria, o... 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 Ollo, o alguna cosa así. ¿De acuerdo? Cuidado con estos tíos que saltan del agua. Porque como te pillen saltando, te vas para abajo del tiro. He vuelto a coger el horreo. Bueno, no pasa nada, que como ya os digo no nos va a falta. Nos agachamos aquí, y sacamos otro saquete. Perfecto. Y subimos para arriba. La saga Castlevania es una saga que, bueno, que tiene una historia muy compleja, y es una historia que ha sido muy difícil de seguir, porque siempre que se acaban un juego de Castlevania, siempre lo sacaban para un formato distinto de sistema. Bueno, entonces, pues por ejemplo, los tres primeros son de NES, el siguiente es de Super NES, pero luego ya sacaron para Mega Drive, sacaron otro. Hay muchos, muchos, hay para TurboGrafx, la jarrasa que hemos cogido nos da la invulnerabilidad, como veis. Ahí tenemos el hacha, muy bien. Entonces, claro, es una historia que es muy compleja, es muy larga, y hay muchísimos Castlevania. Bien, ahí tenemos el 2, que nos mejora la fuerza del hacha. Y venga, hechazo con este tío, no es nada difícil este murciélago. Ya está listo este de papel. ¡Hala! ¡Au! A dormir, gorrión. Fase... Bueno, ahí pone en la esquina de la superior derecha, que es la estaje 3. Pero bueno, yo llamo todo este tramo, lo llamo fase 1. Porque aquí cada vez que cambias de puerta, pues te dice que es la fase siguiente. Pero bueno. Aquí tenemos el mapa del castillo. Y nada, vamos a por el siguiente enemigo. Bueno. He cogido el boomerang este. No me gusta mucho aquí el boomerang, pero bueno. Aquí rompemos esto. Nos metemos y sale la corona ahí debajo. Son dos mil puntitos que tampoco vienen mal. Cuidado con este tío. Bueno, no es que sea tan poco complicado. El murciélago que viene. Subimos. Hay enemigos peores, ¿eh? ¿De acuerdo? A mí el peor enemigo que me resulta de este juego es la muerte. La que viene con las... El lanza las guadañas. El enemigo más complicado. Le pegamos aquí. Mira, ahí tenemos el 2. Que mejora la fuerza de nuestro arma secundaria. La única que no se puede mejorar es el aguabetito. Saltamos con cuidado. El aguabetito, aunque coge... O sea, cuando tienes el agua bendita directamente no te sale ni el 2 ni el... Ni cosas de esas. Para mejorarla. Y si te sale no la coges y no pasa nada. El agua bendita tiene la fuerza que tiene. Además el agua bendita lo bueno es que tienes que consumir pocos corazones. Ahí veis que tenemos 11. Lo de P3 debajo es las vidas que tenemos. Cuidado con las medusas estas que van y vienen. La laga esa no la quiero. Vamos a esperar a que desaparezca. Nos vamos. Pues lo que os decía, ¿no? Que es una saga que es complicada... A este la damos desde aquí. Es una saga que es complicada a seguir porque, bueno, prácticamente te obligaban a comprar un sistema distinto para estar al loro de lo que viene siendo la saga Castlevania. Pero que es un juego que por estética... Esa estética que tiene doscurantismo, ¿no? De... Pues el clásico, ¿no? De matar a Drácula. Cuidado con estas que a la mínima te vas para abajo. Uy, mira. Nos han dado un toque y nos han puesto arriba del todo. Pero no, vamos a seguir por aquí abajo para que veáis que más hay. No me caí por un pelo, tío. Bueno, pues... Pues eso. Que es una saga que además tiene muchísimos seguidores. A mí me gusta mucho la saga Castlevania. Hay muchos de ellos que son crema, absoluta crema. Como por ejemplo el Symphony of the Night de Playstation 1. Cuidado. Pero bueno, este tipo de género de plataformas además revolucionó el mercado de los videojuegos y la forma de concebir los videojuegos, ¿no? Entre Castlevania y Metroid hicieron historia. Cuando sacaron esos juegos no se imaginaban que... Seguramente no se lo imaginaban el tremendo éxito que iban a tener. Ni hasta dónde podían llegar con esto. Bueno, mira. Aquí con el reloj... Vamos a ver si paramos el tiempo. O no sé si pasar. A ver. Ahí. Vamos a parar el tiempo mejor. Porque aquí con un solo toque la prensa esta te machaca y te quita toda la vida. O no sé si pasar directamente. No me he atrevido, no me he atrevido. Bueno, cuidado con este que vuela. Tenemos 27 corazones, bueno. Pocos son, pocos son. Pero bueno, tendrán que ser suficientes de aquí hasta que lleguemos al jefe. Cuidado con ese que está ahí colgado. Que a la mínima se te tira encima. Estaba viendo lo que nos iba a dar, ¿eh? Bueno. Vamos cogiendo lo que podemos. Luego también os vais a dar cuenta de que muchos de los enemigos que salen en este Castlevania, por ejemplo, que es el pionero... Aunque bueno, este Castlevania ya lo hubo en el formato de MSX. Aquí es donde, digamos, que empezó a nacer un pozo de fans importante, ¿no? En las consolas de sobremesa. Hay muchísimos fans de la saga Castlevania y es básicamente por las consolas de sobremesa. Bueno, pues seguimos para adelante. Las medusas estas también salen en muchísimos juegos, igual que el otro enemigo. Fuera todos de aquí. Ya os digo, no es un juego muy largo. El segundo sí que dura un poquito más, pero bueno. Se van haciendo ahí un vuelo extraño las chismas estas. Yo me acuerdo que hace algún tiempo me daban leña por todos los lados. Bueno, aquí viene otra medusa, pero esta vez es gorda. Que escupe por ahí como unas serpientes. Pues venga. Paramos el tiempo y leña. Leña, mira cómo ha bajado. Ahí, ahí. En un momento le hemos bajado media barra de vida. Ya está. Ahí está lista de papeles también. Fuera. ¡Hala! Segundo jefe completado. Sorbito de café a nuestra tradicional taza de Pac-Man. Aquí. Cada vez que haya un juego, tiene que estar aquí la taza de café con su dibujito de Pac-Man. Esto es impepinable. Esto es fundamental. Un cafelito bueno. Bueno. Vamos por aquí. Estamos en la fase 7, según pone ahí arriba. Para mí ya esto sería la fase 3. Yo os las cuento como... Bueno, aquí hay unos monos estos, que son unos fieras, que como no les des un viaje a la primera, empiezan a saltar de un lado para otro y te preparan ahí... Te preparan un cristo. Te bajan media barra de vida. Bueno, hay que tener un repollete. Cuidado con ese que va a saltar. Hay que pegarles justo cuando caen. Bueno, aquí están los huesitos estos. Los esqueletillos estos que lanzan huesos. ¿Qué digo yo? Que mira que el cuerpo humano tiene huesos, ¿eh? Pero el tío este se tira ahí media hora lanzando huesos y el tío no se desmoza, ¿eh? Bueno, los cuervos estos también son bastante... Bastante artistas. Porque hacen un vuelo así para abajo, para arriba... Y luego de repente se te tiran encima. Verás, verás cómo nos da. Aquí tenemos dos. ¡Uf! Nos hemos librado de milagro. Bueno. Vamos a subir para arriba. Una cosa que se me daba a mí muy mal de esto era subir y bajar por las escaleras. Siempre, alguna vez que otra, me he ido para abajo. Bueno. Fijaos que el agua bendita es súper útil también para... Cuando estás en una zona alta, si hay enemigos abajo, la tiras. Y te los ven tiras en un momento. Bueno. Seguimos por esta... Por esta planada. Ya viene otra de las medusillas. Las medusillas otra vez. Qué pesadas las tiras. Cuidado con ese de ahí. El que os decía yo, que tira huesos. Mira. Te da un toque y ya te quita tres. Tres puntos de vida. La vida de abajo que pone enemy. Y esta... Nos cogemos el reloj para curarnos en salud. Paramos el tiempo. Y le pegamos a este. Bueno, pues la vida de abajo que pone enemy. Es la vida del enemigo final. Del enemigo final de fase de ese es la barra del enemigo. No es la barra de ninguno de estos. Bueno. Paramos otra vez el tiempo. Para eso sirve el reloj. Para poder parar el tiempo. Y nos da pues un par de segundos o así para... Parecer algo de cuquita. Hay ciertos enemigos en los que el reloj no funciona. Hay ciertos enemigos en los que el reloj no funciona. Por ejemplo, en la muerte no funciona. En Drácula no funciona. Creo que en Frankenstein tampoco funciona. No sé. Creo que en los jefes el reloj no funciona. Bueno. Y lo que os decía, ¿no? Que muchos de los enemigos que veis en este Castlevania se van a repetir continuamente a lo largo de la saga. Las medusas estas que vuelan. Este mismo enemigo. Los esqueletos. Los zombies. Los murciélagos. La base es prácticamente la misma en todos. Aquí cuidado que cuando saltemos viene este. Como nos dice, el oro te tira para abajo también. Pero bueno. Que aunque los enemigos se repiten. La fórmula no cambia demasiado. Creo que es un juego que está genial. Esto es un juegazo de la época. Bueno. Aquí tenemos un truquillo para los amigos estos de las mobies. Estos son los jefes de final de fase. Bueno. Nos ponemos en este escalón. ¿De acuerdo? Hacemos que vengan las mobias. Hay que meterse un poco más para caer. Ahí viene. Saltamos. Y nos subimos aquí. ¿Vale? Ahora vais a ver cómo es el truquillo. ¿Para qué no...? Porque mira, tenemos cuatro cuadraditos. Entonces, para evitar males mayores. Justo en la piedra de abajo del pollo. O sea, de ahí hay un pollo. Pero bueno. Vamos a dejar el pollo donde está. Nos bajamos ahí y latigazo. Latigazo, latigazo, latigazo y subimos atrás para arriba. Es muy sencillo. Esto. En cuanto pasen para la derecha, lo mismo. Volvemos a bajar. En un momento le hemos quitado cuatro cuadraditos. Y otra vez. Desde ahí, traca traca. Traca traca. Venga ahí. Venga. Ya hemos bajado más de media vida del jefe. Para abajo. Desde ahí no. Ahora. Venga. Taca 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 taca. Y hasta luego, Lucas. Otro menos. Cogemos el pollo. Nos rellenamos la vida un poco. Y terminamos ahí. Sí señor. Sí señor. Muy bien. Tercer jefe completado. Pues nada. Sorbito de café güey. Bueno. No sé cuánto llevaremos. Llevaremos a lo mejor un cuartillo de orilla. A lo mejor. No creo que llevemos mucho. Pues nada. A por el siguiente. Fíjate que solo nos quedan ya tres jefes. Bueno. Que vamos por aquí. Esta fase es un pelín... Aquí como no estés fino con los saltos. Te vas al agua. Caerse en el agua supone perder una vida del tirón. Vale. Hay que saltar esa plataforma. Y del agua te saltan enemigos. ¿No ves? A ver. Cuidado. No tenés un toque te vas para abajo y hasta luego una vida mejor. Aquí puedes perder todas las vidas como nos lo sabes antes. Bueno. Cogemos la jarra que nos da la invulnerabilidad. Y seguimos. Aunque tampoco vamos a ir muy lejos. Dura muy poquito. Pero bueno. Para alguna... En algún momento he terminado pues a lo mejor te puede salvar. Aquí. Cuidado. Yo al principio creía que se podía saltar encima de estas calaveras que habéis aquí debajo. Pues no. Error. Hay que saltar directo a la plataforma. Te agachas porque si no esos pinchos te tiran para abajo. Y aquí... Ups. Madre mía. Bueno. Saltamos a la siguiente. Pensé que ahí no salíamos vivos. Saltamos a la siguiente. Aquí hay que quitarse rápido de en medio de estas plataformas porque si no... Te puse y para abajo. Pues ya os digo. Yo al principio pensé que se podía saltar ahí. Y no. Error. He perdido un montón de vidas en esa fase. Bueno. Aquí vienen las águilas estas que sueltan los monos. Ya sabéis. El mono en cuanto toque el suelo. Latigazo. Del bueno. Ahí. Y toma. Y toma. Y toma ya. Esto va así. Y vais avanzando poquito a poco. Latigazo. Olvidaos de los pájaros. Darle a los monos directamente. Porque como se te junten tres o cuatro monos. Si empiezan a saltar cada uno a su bola. Te llevan la vida. Pero. Hombre. Es difícil que te vayan a matar toda la vida. Tienes que estar durmiendo directamente para que te mates toda la vida. Pero igual. Media barra. Este es otro enemigo típico. Un típico de todos los Castlevania. La cadena esa de la Serginte. Esa. Que es como un hueso. Y estamos muy cerquita ya del siguiente enemigo que es Frankenstein. Como veis no es un juego que sea tampoco excesivamente complicado. Es un juego sencillito. La daga no la quiero. No me gusta nada a mi la daga esa mucho. A este le tiramos ahí. Mira el 2. Ah pues mira. Si que el 2 te mejora el agua bendita también. Yo pensé que no. Pensé que el agua bendita no se podía mejorar. No se en que en cual estaba yo pensando. Pero bueno. Pero se puede mejorar. Pues nada. Fuera lo que he dicho antes. Se puede mejorar. Se puede mejorar la huércita. Vale. Se puede mejorar todas. Pero yo juraría que no. Que no se podía. Pero bueno. Mira ahí tenemos el 3. Magnífico. Pues nada. Pudiéndose mejorar el agua bendita para que queremos más. A ver si saldamos bien. Esto es una cosa típica de los Castlevania. Aunque hay unos antes fines. Que pueden suponer la vida en algún momento determinado. Bueno aquí viene Frankenstein con su amigo Cheetah. El mono este. Con su amigo Amedio. Bueno. Le metemos aquí. Gastamos aquí todo lo que es. Tampoco ha sido. Bah. Bah. Tampoco ha sido para tanto ¿verdad? Le ha bajado la vida como. La clave está pegarle un toque al mono. Y otro a Frankenstein. Un al mono. Que no se mene el mono. Como se mene el mono. Como se mene el mono. Empieza a saltar de un lado para el otro de la pantalla. Nos puede hacer un traje. Bueno. Aquí tenemos el mapa de otra del castillo. Fijaos todo lo que hemos avanzado ya. Este enemigo que viene ahora es la muerte. La de la guadaña. Y el último que nos queda es el Tito Drácul. Miradnos. Ahí están. Los monos. Bueno. Pues vamos a ver si podemos conservar este agua bendita como la mejor, máxima. Lo máximo posible. A ver. A ver. Hasta donde llegamos. Porque hay veces que coges un candelabro de estos y sin querer te cae un arma secundaria encima de la cabeza. Un arma que además no querías para nada. Pero bueno. Sí hombre sí. Pedazo de juego de Konami. Tengo que reconocer que yo cuando era crío a mí me resultaba bastante difícil hecho este juego. Pero bueno. No me gustaba mucho por la dificultad que tenía. Igual que el Ghosts'n Goblins. También es otro juego que no me acababa a mí de convencer porque me parecía un juego súper súper difícil. Pero bueno. Ya una vez de mayor me parecen auténticas obras maestras. Además son juegos que son muy disfrutables a día de hoy. A mí me parecen muy buenos juegos. Bueno. Bajamos por aquí. Esto es cuidado que se levantan los esqueletos estos rojos. Le das un toque, se agachan y vuelven otra vez a montarse. Como de la forma le das un latigazo y se desmonta. Bueno pues al rato se vuelven a montar. Aquí en esta esquina tenemos ahí a su pollete. Ahí el pollete bueno. Al ajillo. Venga. Cogemos corazones todos los que podamos. Aquí están los enemigos estos que tiran el hacha este que va y vuelve tipo boomerang. Estos, estos. Todos son... Pero bueno. Le tiras el agua bendita y te das la vuelta. Cuidado con el hacha. Bueno. Bien, 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 bien. Mira, le tiras el agua bendita y te das la vuelta. Y él se acerca directamente al fuego. Si te acercas a él, él se va alejando. Entonces pues... Pero mientras él se aleja le da tiempo a tirar el hacha. Y te puede preparar una avería buena. Así que... A ver, hombre. Pasa por caja. Bien. Puntitos. Bueno, puntitos esto es por sí. Cuidado que ahí en ese candelabro está el hacha. No lo vayamos a coger que la liamos. Esto se puede jugar como queráis. A ver, porque a este juego se le puede dar la vuelta. Ya lo veréis luego cuando acabemos con Drácula. El juego se vuelve a dar la vuelta. Y se vuelve y se pone un pelín más difícil. Bueno, seguimos por aquí. Cuidado con estos tíos, como os he dicho. Subimos porque ahí abajo no hay gran cosa en esos candelabros. Cuidado con este. Le tiramos el agua y volvemos para aquí. Vale. Uno menos. Bien. A ver si nos da tiempo a llegar antes de que llegue el rojo. Vale. Corazón gordo. Bien. Látigazo. Como arrega el tío en el látigo. Cosa fina. Bueno, estamos cerquita ya de... De nuestra amiga, la de la guadaña. Vamos a cuidar con este. Primero vamos a acabar con él antes de hacer nada. Porque... Pues nos andamos enredando en coger corazones y historias de estas mientras está ese enemigo por ahí. Nos puede hacer un sitio. Bueno, seguid. Ahí está el boomerang en ese candelabro. Cuidado con este. Leña. Dejamos que se vaya. Y bueno. Bien. Bueno, bueno. Esto va abierto un poco. Aquí tenéis otro pollo escondido en la pared. Bueno, yo todo este tipo de cosas siempre les he llamado pollos. Pero vete tú a saber qué es. La carne. La chicha. La chicha. Un plato estofado ahí. De los buenos. Aquí cuidado porque se nos juntan unos y otros. Entre las medusas y los tíos estos del hacha. La cosa se puede complicar un poco. Pero bueno. Vamos avanzando rápido. Para que no nos hagan un destrozo las medusas y estos. Bien, bien, bien. Así llegamos con más o menos vida. Bueno, sí, aquí ya no salen más medusas en esta parte. Bueno, ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí la amiga del agua. Bueno, ahí viene. Este yo creo que me parece a mí incluso más difícil que... Quedrá que me parece a mí este medio. Pero bueno, sin más. Mira, de un toquecito te quita cuatro bloques de energía. Venga, ahí, ahí, ahí. Que no se menee. Mientras no se menee. Un poquito a poco. Bueno. Ha quedado por ahí una guadaña dando vueltas ella sola. Igual con la misma no cogemos el orbe ese del enemigo. Y sigue dando vueltas ahí la guadaña y nos afeita. Este es el... Me parece peor el enemigo este que... Aunque vosotros lo veáis aquí un poco... O sea, que lo veáis fácil. Llegar vosotros. Llegar vosotros y lo veis. Vais a perder vidas con ella como... Bueno. Y vamos aquí a por nuestro amigo Draculín. Con demor. Vamos a por el con demor. Vamos para arriba. Cuidado con... Pasando de esta gente un kilo, eh. Pasando de los murciélagos estos, mucho. Aquí saltamos un poco y de ahí saltamos otra vez. Pasando de ellos porque... Como andáis enredando con los murciélagos estos. Aquí saltamos otra vez. Y otra. Y nos vamos, pero vamos, echándome lo deís. Bien. Los doce corazones no son mucha cosa, pero bueno. Bien. A este... Ah, guay, bendita que te grío. Eh, no puedo crecer eso. Bueno. En esta pared de aquí hay un pollo escondido. No sé si nos hará falta después, pero bueno. Si lo rompes ahora, pues evidentemente después no está. Cuidado con los huesitos, que llueve. Como Dios dijo al noé. Tápate, que va a llover. Pues están lloviendo huesos aquí. Empiezan a llover, empiezan a... A meter así en... Los monos estos de... De infierno. No, que lo mejor dicho. Bajamos, bajamos. Pasando de esta gente mucho. Nada, sabía yo. Uy, no he caído por el campo en duro. Bueno, bueno. Largo de aquí. Vámonos de aquí. Nos han chupado media vida en un momento, eh. Venga. Bueno. Niños, niñas, ¿estáis listos? Pues vamos a ver... Al Tito Draco. Vamos a por el Tito Draco. Ahí está el Bumenam. Siempre va a estar el Bumenam. Así que... No lo cojáis. Yo creo que la mejor arma aquí es... El Agua Bendita. Y nada. Ahí está el sarcófago del amigo. Tiene dos bloques de vida. ¿Vale? El primero... Hay que darle en el careto. Ese que tiene. Que tiene una cara de vieja. Bueno. Te pones a una distancia más o menos... Prudencial. Cuando abra la capa saltas... Y le metes. O puedes saltar un poco antes... Y cuando él abra la capa te agachas. Pero bueno. Yo prefiero esta. Saltas cuando él abre la capa y al careto. Y así es más o menos sencillo. Eso sí. Hay que tener mucha paciencia. Porque bueno. Se te puede hacer un combate largo. ¿Vale? Seguramente no lo pasaréis... Vaya... Nos quedan cuatro bloques. Esto no sé yo cómo va a acabar. Pero bueno. Tenemos seis vidas. O sea que... No creo yo que... Salto y al careto. Salto y al... Mira. Me he agachado. ¿Ves? Esa es otra técnica. Pero bueno. Yo prefiero... Cuando abre la capa salto y lo meto. ¡Hala! Te hemos quitado la cabeza de los hombros, muchachos. Pero ahora se convierte en la cosa esta. En el bicho este. Estrapalario. Cuidado. Aquí... En cuanto aterrice... Botellita de agüita. Y ahora muy despacito. Vamos tirando una y otra y otra despacito. Mira los corazones como van bajando. Pero que... Nos llegan de sobra. Nada. Esto está... Está hecho ya. No, creo yo. Si no se menea de ahí. Es bastante sencilla esta forma de... Esta barra del enemigo cuando se convierte en esta cosa... No le veo mayor dificultad. Ya os digo. Yo creo que es peor la muerte lanzando guadañas que este. Pero bueno. Si el Frankenstein con el mono... También se puede atravesar. Pero bueno. No es un juego complicado. Ahí lo tenemos. Cogemos... El orbe de Drácula. Va por ti Drácul. Nos convierte en todos los segundos que nos han sobrado en puntos. Tenemos 190 y pico mismo. Y los corazones también. Puntos. Y ahí está el castillo. Que se derrumba. Aquí hay un detalle muy gracioso. Que cambian los nombres de los personajes por personajes reales. De películas de terror. Ahora lo veréis. Bueno. Producido por Konami. Dirigido por Trans Fishers. Mira. Bram Stoker. Música de James Banana. Drácula. Christopher B. En vez de Christopher Lee. Christopher B. La muerte. Velo Lugosi. En vez de Vela Lugosi. Y Frankenstein Boris Karloff. Pero bueno. Está muy bien este juego. A mí este juego siempre me ha gustado. Lo que pasa es que ya os digo. Yo de crío me parecía muy muy difícil. Me parecía difícil. Entonces pues. Me aburría. Me aburría porque no era capaz de. De pasar por según que. Que sitio. Pero bueno. Y el héroe Simón Belmondo. Ahí está el Simón Belmondo. Tú has jugado el. Mayor rol en esta historia. Gracias por jugar. Más importante mi presencia. Que la de los enemigos. Y de todos estos. Y aquí le damos la vuelta al juego. Como veis. Seguimos con los puntos que teníamos. Otra vez en la misma. Historia. Romper candelabros y tal. Pero bueno. Ya no le vamos a dar. Ninguna segunda vuelta. Vamos a cruzar simplemente la puerta. Esta de aquí. Para que veáis que aparecen murciélagos y de todo. Para que veáis que es un pelín más complicado. Pero bueno. Todo sigue estando. Donde yo os he dicho. Así que. Mira por ahí viene un murciélago. Así que nada. Aquí lo dejamos. Que os vaya bien. Muchas gracias por ver mis vídeos. Y un abrazo fuerte. ¿Vale? Hasta el próximo gameplay. Muchas gracias. Chao, chao, chao.